Ah, en el otro pinche video me apendejé y le apachurré Cuando no tenía que apachurrarle y se cortó Y yo no ando ahí con pinches mamadas ahí arreglando los videos Así como están los hubo, así que va a salir un poco feo el cabrón, pero así lo voy a subir Aquí conmigo los pinches videos se suben virgenes para arriba al YouTube Sin andarles arreglando nada Ah, como salen y vámonos para adentro Aquí venemos en chinga, ahí está el pinche Jack Daniel No, no es su madre, qué putas es Ahí está Dali, de pronuncio Seño de que nos vamos acercando A parecer no falta tanto Aquí viene un cabrón en una moto arrebasándome Pura putiza, a ver el cabrón Bien tapado Está aumentado pech y forncho Está aumentado pech y forncho En ese pinche pueblito, en ese mero puto pueblito está sentado Dali Muy conocido, la gente que haya venido para acá ya sabe de lo que estamos hablando Y los que no, pues investiguen a ver qué putas es eso Lugar de los más conocidos aquí en Tennessee Ahí está el cabrón anuncio Por cierto, hace un puntal de años que no voy para allá Esperemos venir pronto Aquí está la pinche salida Primero Salida 4.07 Y por aquí están cortos unos pinches 20 minutos Cuando mucho yo creo Ya ni me acuerdo Pero por ahí más o menos Ahí en ese pinche lugar Te vas y te pierdes todo el puto día Y no alcanzas ahí a A subirte a los juegos que hay Disculpa decirte muy temprano Para agarrar suficientes No suficientes Subirte a muchos juegos de los que hay ahí Chingo de gente Si te tardas ahí en la pinche ahora En subirte a los juegos por lo lleno que está No suficientes Bueno Ahorita vamos a cortar Ahorita unos pinches 15, 20 segundos Porque ya como que No me da chance De subir más de 5 minutos 5 y se corta Así que antes de que se corte Vamos a cortarle nosotros A la chingada Y ahí el cabrón que lo mira aquí Que se suscriba Que se suscriban al pinche canal Para que sigan viendo las cosas Vale, hasta luego